¡Hola chicas! ¿Cómo están? Miren, les quiero mostrar los dulces que vamos a ocupar para armar la mesa de postres. Por aquí acomodé todos los que son de chocolate y por esta parte de acá son los dulces picosos, aquí pues son caramelos y por esta parte de acá tenemos cacahuates y algunas gomitas agridulces y bueno estos pues como pueden ver los compré por kilo así que ahorita los vamos a embolsar en estas bolsitas de celofán y las vamos a amarrar con listón curly. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por ejemplo esta que está muy grande pues le podemos cortar para que no sobre tanto. ¡Ya está también! Y pues el día de hoy fuimos a comprar más botana para la mesa de dulces. Estos pues son churritos, churritos suaves o blandos y de estos otros que son pues más duros. También compramos esta bolsa de dulces picocitos agridulces ácidos y compramos también más bolsitas porque nos habían hecho falta. Así que bueno pues ahorita vamos a terminar de empacar los otros dulces que nos habían faltado la otra vez y vamos a seguirle. Estos de aquí los vamos a empacar un día antes de la fiesta porque si no se van a hacer duros o así como curiosos. Vamos a pegarle las etiquetas a los dulces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!